¿Qué es la pasión? Si no se dan cuenta que lo que cargo aquí adentro es un huracán de patria, de amor El huracán que trajo Chávez, yo lo llevo en el corazón también Y yo visualizo a Venezuela como una Venezuela donde toda esta tierra bendita Esté produciendo alimentos para nosotros Pero tenemos que lograrlo Ya podemos decir, compañero Castro Soteldo, que hay una cultura productiva otra vez en el campo Porque hace 100 años los abuelos de nuestros abuelos se fueron del campo Y los que quedaron en el campo quedaron en la miseria Sin educación, sin vivienda, sin nada Sin trabajo, sin nada Sin tierra, correcto, sin tierra Eh, vinieron los terratenientes Que ya venían del siglo XIX Y los nuevos terratenientes adecos copillanos del siglo XX A quitarle la tierrita, a quitarle hasta la forma de caminar A esclavizar a la gente Y solamente le daban era, mira, Miche Para que ahogaran las penas Hasta que vino la revolución del comandante Chávez y empezó un camino Y el camino que empezó Chávez Nosotros tenemos que terminarlo victoriosamente El camino de una cultura productiva De un campo productivo De producir nuestros alimentos Y eso solo lo puede hacer la revolución Solo nosotros podemos ¡Gracias por ver el camino!